Llegas cada día para darme valor Llegas cada día para darte por favor Llegas cada día como un aguacero de amor Como un aguacero de amor Aquí está Moisés Angulo con un aguacero de amor Aquí estamos nuevamente, Dios te bendiga grandemente, un abrazo para ti especial Yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no para tu mal A fin de darte futuro lleno de esperanza Yo el Señor lo afirmo, dice la palabra, imagínate Hoy vamos a seguir con una palabra poderosa que nos lleva, un verbo que nos lleva a la acción El Señor es el verbo, lo dijimos ayer Y ayer comenzamos con la primera palabra, ¿te acuerdas? ¿Cuál era? Muévete, así es, muévete, te estás moviendo, actúa, que el Señor hará el resto Hoy vamos con la segunda palabra que nos invita, nos exhorta a movernos, actuar Y esa palabra está en el Salmo 37.5 Fíjate bien lo que dice Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará Así es, hoy la palabra es confía, confía ¿Qué tanto confías en ti? ¿Qué tanto confías en las personas? ¿Qué tanto confías en Dios? ¿Qué tanto? Hoy la palabra es confía Di conmigo ahí donde estás, yo confío, yo confío Si no confías, si no eres una persona de fe Te va a costar pronunciar esa palabra Pero hoy Dios nos invita a confiar Para desarrollar esa confianza No es de la noche a la mañana Porque muchas veces Así como Como a ti, a mí Nos han defraudado Nos han defraudado, tal vez Te ha defraudado una iglesia Te ha defraudado una persona Te has puesto toda tu confianza y tu fe en un negocio En fin, en tantas cosas Y fuiste defraudado Y volviste a confiar Y tal vez fuiste nuevamente defraudado Y entonces ahora no hay oportunidad para la confianza Es entendible Es entendible Pero yo quiero decirte Que mucha gente te ha podido faltar y defraudar Pero Dios jamás Por eso hay que aprender Y es muy importante a confiar Y esa primera confianza es aprender a confiar en Dios Cuando estamos agotados, cuando estamos estresados Normalmente queremos hacer que las cosas funcionen Por nuestra confianza Por la experiencia Pero subraya esto El plan de Dios siempre será mejor que el tuyo Siempre Las personas que confían en Dios Viven menos estresadas Viven más Haciendo que todo funcione Porque no son ellos los que hacen la labor Si no es Dios Me preguntarás No, yo no puedo confiar de la noche a la mañana Sí, está bien, lo entiendo ¿Por qué? Porque la fe, la confianza va creciendo En la medida en que vas entrenándote Con pequeños actos de fe Con pequeños actos de confianza Experimentarás la fidelidad de Dios Hay dos grandes oponentes Hay dos grandes enemigos Que digo tres Para uno tener esa confianza Y es o mejor con ellos Con los que hay que combatir cada día Cada día El primero es la duda El segundo es el miedo Que es tan grande Y se evapora por nuestro ser La inseguridad también Entonces Contra esos enemigos Hay que luchar cada día ¿Cómo? Con la palabra que Dios te pone Con la palabra Con la confianza Hoy encomiendo mi camino a ti Yo confío Así no veas Porque no es por fe No es por vista Es por fe Es confiando Entonces hoy Es tiempo Cuando tú empiezas a confiar en Dios Empiezas a confiar más en ti Porque si no confías plenamente en Dios No confiarás plenamente en ti Realmente Y cuando uno no confía plenamente en uno Se convierte prácticamente en nada Hoy es tiempo De confiar Hoy es tiempo De eliminar esas dudas Hoy es tiempo De cerrar los ojos Y caminar Tocando La mano de él Hoy es tiempo De dejarte guiar Hoy es tiempo De confiar Hoy es tiempo De que digas Yo confío Y vamos a A darle gracias a Dios Porque nos invita Con esta palabra Ayer fue Muévete Hoy es Confía 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 Hoy Padre Santo Bendito Rey Como tú le digas Papito Dios Abba Padre Señor Hoy encomiendo Mi camino Hoy encomiendo Mis sueños Hoy encomiendo Mi vida Aparto Alejo El pasado No existe más Dios Toda la gente Todas las cosas Que me han defraudado Dios No pueden servirme Para confiar En el presente Y mucho menos En el futuro Por eso yo hoy decido Hoy actúo Confiando en ti Hoy actúo Confiando Señor En lo que tú has puesto En mi vida Señor Hoy te doy gracias Dios Porque hoy tú sanas Mi corazón Hoy tú sanas Mi vida lastimada Dios Y me enseñas Y me invitas A extender nuevamente Mis manos Dios Porque allí estás tú Para experimentar Esa libertad Y ese descanso Dios Y para que la vida Tenga realmente sentido Hoy confío en ti Dile Hoy confío en ti A pesar De las circunstancias A pesar de la dificultad A pesar de las traiciones A pesar de los problemas Yo confío en ti Dios Y experimento Esa confianza Para entrenarme Dios Y poder ver En el camino Tu fidelidad Señor Te doy gracias Señor Porque tus caminos Son mejores Que los míos Hoy yo confío No en mi propia fuerza Sino en ti Señor Y que Tu fe Señor Tu fuerza Tu entrega Y tu amor Por mí Señor Me llevarán A esos planes A encontrar Esos planes Maravillosos Que tú tienes Para mi vida En el nombre Poderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y Amén Dios te bendiga Con este aguacero De amor Y que tengas un día Maravilloso Recuerda Confía